¡Hey! Aquí promocionando los videos de Axel, en serio, métanse muchísimo, va a haber información sobre Jogunas Brothers, Magisibus, todo lo que quieran, bueno, él ya se los dijo en los videos pasados, obvio, pero bueno, yo solo les digo que soy Shadem, lo voy a estar ayudando en todo esto de la información y no sé, videos graciositos, o cosas así, pero en serio, métanse, va a estar súper, súper padre, no sé, ya qué decir. Un saludote a Axel y pues no sé, que te vaya súper bien, en serio, bye.